Paola Jara y Jessy Uribe se han convertido en tema de conversación y son tendencia en redes sociales, debido al rumor de la supuesta boda de la pareja, la cual se daría, al parecer, este fin de semana. Desde hace varios días en redes sociales, muchos de los seguidores de la pareja de cantantes de música popular Jessy Uribe y Paola Jara han estado especulando que van a contraer matrimonio este viernes 13 de mayo. Cabe mencionar que la relación de los cantantes ha sido una de las más polémicas en la farándula nacional y no precisamente por su música, sino por la forma en la que este romance inició, pues muchos culpan a la cantante por intervenir en el matrimonio de Jessy Uribe con Sandra Barrios. Ahora la pareja, quien luego de dos años de romance contraerán matrimonio y uno de los detalles que le da fuerza a esta teoría es que Paola Jara en una de sus presentaciones le dijo a su público que ese sería su último show soltera. Asimismo, por medio de las historias de Instagram, Paola Jara subió un video junto a varias amigas compartiendo técnicas de maquillaje con una experta a la que invitaron. Además, el lugar estaba decorado con muchos globos y un letrero en el que se leía, Futura novia. Todo listo para celebrar una noche muy especial, escribió Paola Jara junto a la grabación. Incluso, personas que al parecer están trabajando en la boda, están afirmando que será en Llano Grande, Medellín. Otro detalle que llamó la atención de los seguidores es que el cantante Jessy Uribe también compartió en sus historias una celebración donde se pueden ver solo hombres, al parecer también en su despedida de soltero. Sobre el tema del matrimonio de los cantantes, han surgido muchos comentarios positivos, en los que les desean muchos éxitos y bendiciones. Sin embargo, también hay muchos en contra, porque aseguran que a Paola le podría pasar lo mismo que a la exesposa de Jessy Uribe. Recientemente, Jessy Uribe realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, por lo que varios internautas aprovecharon para cuestionarlo sobre su futuro matrimonio con Paola Jara. Allí le escribieron, no te cases. No es una pregunta ni chisme, pero no cometa más errores así. Ante esto, el cantante respondió. Toda mi vida soñé en casarme por la iglesia y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios. Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error. Tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son muy bien. Allá nos vemos. Con ganas, pero no, no tan balazada, no tan balazada. Por otro lado, en las más recientes publicaciones de los organizadores del evento de la despedida de soltera de Paola Jara, se encuentra la fotografía de la decoración con los hasta despedida y boda. Por el momento, solo queda esperar a que Jessy Uribe y Paola Jara decidan romper el silencio y aclarar si, en realidad, se casarán o todo se trata de un proyecto musical de ellos. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Paola Jara y Jessy Uribe se van a casar? ¿Crees que se trate de un proyecto musical? ¿Qué opinas de esta pareja? Déjanos saber tus opiniones en la caja de comentarios, te estaremos leyendo. Si te gustó nuestro video, recuerda darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.